Hola, hola mis arabo lovers, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Pues bueno, yo muy feliz de estar aquí una vez más con ustedes. Y pues bueno, hoy les traigo un unboxing nuevo de Amon de la campaña 13. Y bueno, vamos a comenzar con lo que me dejó el porteador por fuera de la caja. Y fueron estas chapas multiusos, que estas son para cuando pues tienes comida en la mesa y no quieres que se le pare alguna mosca o algo, pues para tapar tu plato. Sinceramente pensé que el plástico vendría más duro, pero no, miren. Les voy a mostrar cómo viene. Bueno, está bien así. Trae aquí unos pequeños hoyitos para que respire la comida, me imagino. Pero miren, o sea, el plástico en sí no es como que muy duro como yo pensaba. Y pues bueno, trae aquí su agarraderita para que quede así. Se ve bonito el diseño. Y pues de estas encargué una para mí y me encargaron otra. Y también encargué el tapete que venía en lanzamiento, que es este tapete para recámara de Spider-Man. Y pues este se lo encargué a Matías, pero este se los estaré mostrando en otro video donde lo estemos abriendo para no hacer este video tan largo. Y pues es todo lo que me dejaron por fuera de la caja. Como pueden ver, pues son dos cajas. Vamos a comenzar con esta, que es la más pequeña de la, pues de la otra. Está más chiquita que la otra. Viene súper pegada. Está muy, muy pegada. Déjenme ir por el cuchillo. Bueno, ya por fin abrí la caja. Y lo primero que se sale, son este juego de vasos que venían en la campaña 12, pero pues mi clienta me los pidió. Así que me encargó tres juegos. Estos pues son resistentes y pues están bien para los niños porque traen popotes. Igual vienen de buen tamaño. También me encargaron estas tacitas, que son las nuevas que acaban de salir, que traen aquí el detallito en el asa. Miren, qué bonitas se ven. El plástico pues igual se puede doblar, no es tan duro. Y pues este es de mí. También me encargaron la de Mickey. Igual acá trae sus orejitas, muy, muy bonitas. También me encargaron este juego de contenedores. Juego de tres recipientes apilables, guarda todo. Y bueno, estos son así. Son para guardar el azúcar, canela, café, dice. Pensé que vendrían más grandes, pero no. Miren, están pequeñitos. Miren cómo los pueden apreciar ahí con mi mano. Con la tacita. No están tan grandes y se ven chiquitos. Aquí les dejo una foto para que vean cuáles son en el catálogo. Y me mandaron las muestritas del atracción de Cire. Creo que son diez. Pues para promocionar. Y también de este es, creo que el de caballero y el de dama. Pero me mandaron diez y diez. Lo cual me parece bien porque así pues se lo regalo a mis clientes. Y también vienen muestritas de el Platinatito No Roles. Miren, creo que también son diez. Bueno, viene un juego de catálogos de la campaña 15. Y vienen los catálogos de la campaña 16 que espero subirlos hoy o mañana para que ya estén en el canal. También me encargaron este termo de Toy Story. Bueno, es trae así su tapita. El material igual se dobla, miren. Me encargaron un set de perfumes del Sweet Honesty. Que venía a buen precio. Y pues este trae sus tres perfumes. Trae su desodorante. Trae el rolet de Sweet Honesty igual. Y trae su cremita. Está muy completo este paquete. Y también me encargaron el set de Encounter. Que pues es este. Este es de 150 mililitros. Creo. 120, perdón. De 120 mililitros. Se ve bastante grande este empaque, este perfume. Miren qué bonito se ve. Y este trae sus dos desodorantes. Igual perfumados. También encargué estos perfumes porque se me hicieron que venían a buen precio. Venían creo que en 46. Y bueno, son los básicos. Los que normalmente vienen en 50, 70 pesos. Son estos. Pues bueno, encargué el de 300 kilómetros. Encargué el Black Suit Toast. Encargué el Will Country Freedom. El Will Country Spirit. El Black Suit Normal. El Will Country Musk. Déjenme ver este porque este no sé qué color venga. Yo no he visto este así líquido. Ok, viene transparente. Lo que pasa creo que este sí viene en color azul. El líquido. O sea, la fragancia. Se ve como azulito, miren. Pensé que vendría de otro color, pero no viene. Igual viene el transparente. Y bueno, sale aquí también este que es joyería. Y bueno, es un set de cinco anillos. Anillos Santa Fe. Y bueno, estos igual les estaré haciendo un video aparte para abrirlos. Para no hacer este video tan largo, porque pues son dos cajas. Y también encargué este vestido Gio, que igual les estaré dejando una reseña. Encargué ropa porque quiero ver la calidad. Nunca he tenido ropa de abón. Así que decidí encargarla pues para hacerles un video a ver si vale la pena su ropa. Y pues vienen estos flyers. Que igual se los dejo en un video. Y qué creen, chicas. Me volvieron a meter estos catálogos chiquitos que son para prospectar. Y los están cobrando en 45 pesos. Como les comento, tengo que pagar esto. Tengo que pagar los gastos administrativos. Tengo que pagar mis catálogos. Entonces esto como que no me agrada para nada. Mi pedido fue de $2,916. Es lo que tengo que pagar. Mi ganancia $450, según. Y bueno, viene aquí el bazar de campaña 14 que ya está en el canal. Y viene este que igual se los voy a dejar en un video. Y también viene este folletito. Que igual creo que este ya está en el canal. Y bueno, es todo lo de la primer caja. Bueno, seguimos con la segunda y última caja. Y es esta de aquí. Ay, miren, salió la bolsita esta. Está pegada aquí. Bueno, chicas. Lo primero que sale es esta maleta holograma de Minnie. Que igual voy a pedir chance de abrirla para mostrárselas bien y ver qué tan espaciosa es. Para ver si les conviene. Y ya contarles un poquito sobre el material. Uy, bueno, me encargaron esta maleta. También me encargaron este fuego de botes combo redondo ruiseñor. Pues son estos. Estos venían en la campaña anterior y me las pidieron en esta. También me llegó este juego de sábanas de Spider-Man. Que igual se los estaré abriendo con el tapete para checar su calidad. Estas se las encargué a mi hijo. Así que vamos a ver qué tal están. Encargué también esta mochila de oso. Que igual se las voy a abrir con la maleta. Bueno, si es que me dan permiso. Para mostrárselas bien fuera de la bolsa. Se ve, a simple vista se ve bonita. Se ve bastante grandecita. Y sale aquí otra botella de Frozen. Que es esta. Igual les digo, el plástico está... Pues lo normal, no está como que muy duro. Y salen otros dos folletos de los que me están cobrando. Y por último sale este que es un conjunto. Es un conjunto de ropa. Pues un vestido. Bueno, aquí dice conjunto cristal. Así que estaremos probando a ver qué tal viene la ropa de abón. Las mochilas. Y las sábanas. Y los anillos. Así que bueno, es todo lo de la segunda caja. Es todo lo del pedido. Y pues bueno chicas, es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden dejar su manita arriba. Y suscribirse. Que tengan un excelente día, tarde, noche. No importa la hora que vean este video. Bye.